Dice mi tonando ya no se agraves en lugar de ir a la parte de arriba como va originalmente la canción. En las partes altas al público. Otra vez a semitonar yéndose a graves en lugar de agudos como va la melodía original. Dice mi tono y abajo. Desafinando. Mil pesos hacia adelante pero en las notas altas a correrle y a la gente. Es semitonando, acompañando pero cantando grave y bajito. A la gente corriendo a los tonos altos. Otra vez semitonó. Semitonándole y corriéndole a los tonos altos. Corriéndole otra vez con la gente al tono alto. Una desafinadilla por ahí. Nuevamente otra semitonada. Escuchen. Corriéndole al lado. Parte alta. Ahí en la parte alta. Ahí se va abajo. Se va al grave. Pero le corre todo momento a la parte alta. Otra vez a voz del coro de forma grave. Escuchen. Se va al tono abajo en grave. Él se va para abajo. Se van los tonos graves. No dispara el coro. No sé por qué sea. Abajo. Va hacia arriba esa canción y él se va abajo. Nuevamente cuidándose la voz. O ya no nos da. ¿Quién sabe? Se va grave. Siempre buscando grave. Entra abajo y escúchenlo. Buscando los graves siempre. Los tonos bajos. Así la cantaba antes. Ahorita ya la está semitonando. Él buscando los sonos graves para no lastimarse. O quizá ya no... Está él arriba. Ahí tenía que estar arriba. Le corrió la parte alta otra vez. Corriéndole a la parte alta. Y él está buscando los tonos graves todo el tiempo. Y él como dice... Otra vez buscando el coro abajo. De pronto. Ve cómo dice la gente. Está cantando abajo, grave. Cambió el color el mar. Ahí era. O se está relajando. Para cobrarlo se relaja. Pero sí se está yendo totalmente abajo. Y se mitonando la canción. Coro. Con la gente. Se va arriba. Y se va grave. En las versiones anteriores. Si va arriba. Ahorita ya no da. O no puede. No lo sabemos. No lo sabemos.